Fuente B Por los derechos de los deportistas Los que los ayudamos con los temas de su beca Con asesoría de imagen Todo lo que los deportistas necesiten En el fondo No es un sindicato No es un sindicato Es una agrupación de deportistas Cuenta con personalidad jurídica propia Y además tenemos rango de federación Dentro del Comité Olímpico Y hace poco A ver, hace aproximadamente dos o tres meses Logramos algo histórico Que fue tener voz y voto Dentro de las asambleas del Comité Olímpico Como uno más del directorio O sea, es algo histórico Que no pasa en ningún otro país del mundo Que los deportistas tengan derecho a voz y voto Porque hubo un tiempo en que teníamos derecho a voz Pero no teníamos voto Entonces era como que Ahora, ¿qué rumples ahí, Constanza? Mira, yo cuando entré Comencé como una jefatura de prensa Se supone que era una asesoría comunicacional Pero con el tiempo uno se va dando cuenta Que hay más Porque están tan de moda hoy en día La asesoría comunicacional Sí, así que en el fondo Tú te das cuenta que son muchas más cosas O sea, por ejemplo A mí los chicos me hablan desde Oye, Coti Porque Coti me dicen Ayúdame, no sé A hacer mi currículum deportivo O no sé Oye, ayúdame a postular una beca deportiva Oye, ¿sabéis quién? No me pagaron el PRODAR Que pasa mucho Que la gestión del Ministerio del Deporte Y del IND Ha sido nefasta Con todas sus letras Terrible La ejecución presupuestaria Ha sido terrible El manejo de los dineros La poca transparencia Sobre todo del Departamento De Alto Rendimiento del IND Mira, les voy a dar un ejemplo Para que se den cuenta ¿Se acuerdan de los Juegos de Santiago 2014? Los Juegos suramericanos Ya Las niñas de fútbol Medallaron ahí Sacaron medalla de plata A las niñas de fútbol Estamos en 2016 Y todavía no les pagan su beca PRODAR Es una tontera Es una ridiculez Una falta de respeto Es una burla con los deportistas Porque claro Después dicen Ay, los deportistas no rinden ¿Pero es por un tema de burocracia? ¿O es por un tema legal Que no está determinado? Es por un tema de horrenda gestión Del Departamento de Alto Rendimiento No, de verdad Es que derechamente Porque mira Nosotros estuvimos dos años Siendo súper diplomáticos Pidiendo a través de correo Siguiendo los conductos regulares Pero que O sea, ya es una burla Que de verdad Ya han pasado dos años Y no les pagan a las chicas Mira El Departamento de Alto Rendimiento Tiene justificaciones tan graciosas Por ejemplo Hay algunos deportistas Que les dicen ¿Sabes qué? Ay, tu postulación Me llegó a correr uno deseado Un año después Es una ridiculez Te lo prometo Hay varios deportistas Que tienen esas respuestas O no sé ¿Sabes qué? No vimos tu postulación O oye, no Es que tú no me dijiste Que vivías en el extranjero Entonces no te puedo depositar Tienes que mandarme un mail Es una Claro O sea, excusas sobran Claro Es una ridiculez Y lo peor es que Si uno no está presionando Ellos no responden Y simplemente no responden O sea No, y espérate Lo peor de todo Que por ejemplo Cuando nosotros comenzamos a pedir Que les dieran ese pago A las chicas de fútbol El Departamento de Alto Rendimiento Salió con la guinda a la torta Es que sabes que estamos en 2015 Y el pago no es retroactivo Oh Ah, o sea ¿Qué? ¿Quieren pagarles un mail? Y todo el año Claro Claro No, es que los dineros del Estado Los presupuestos son anuales Claro Salieron con todo eso ¿Y qué hicieron con esa plata Que no le pagaron? Ahí está ¿A dónde está? Vaya uno a saber Pero la cosa es que estamos luchando Por todos los deportes Y sabes que más que luchar Lo que tiene Dar Chile Esta agrupación Es que trabaja Dar Chile no se sienta a decir Oye, págame Sino que se sienta a decir Oye ¿Cómo podemos ayudar Para que ustedes puedan Tener una mejor gestión? ¿Cómo podemos trabajar Para que ustedes puedan cumplir bien Su pega? ¿Cachai? Y eso en el fondo Lo que hace Dar Chile Propone soluciones No se sienta a pedir O sea, ordenan y organizan Un poco El tema legal También de Lo que corresponde Con las becas Corresponde con los oficios Todo eso Un actor más Un actor más Claro Y muy importante por lo demás Porque tener El punto de vista Del propio deportista De alto rendimiento Es esencial Para todos los trabajos Que se hagan Porque en el fondo Todo esto debería girar En torno al deportista Y lo que ha pasado Durante años Que gira en torno a todo Menos al deportista Bueno, aparte Ya podemos hablar Del tema Como nuestra percepción Del partido Y tu percepción En particular Pero ¿Cómo nos deja Parado aquí en la tabla El tema de Ecuador? Pucha, estamos Séptimos con 11 puntos Séptimos con 11 puntos Y lo que le comentaba Fuera de micrófono Era que Nos quedan 9 partidos De esos 9 partidos 5 son de local 4 son de visita Y de esos 4 Que son de visitas 2 Son súper complicados Porque uno es con Brasil Y otro con Argentina O sea Mira, yo creo que No es dramático decir Que este partido Que nos viene Ahora en dos días Más con Perú Yo creo que eso Define si vamos O no vamos a Rusia De verdad O sea, yo creo que Más que define si vamos O no vamos a Rusia Yo creo que define Si vamos o no vamos Al repechaje Yo soy súper objetiva O sea, yo pienso En el repechaje Oye, pero en todo caso Igual hay buenas noticias Porque hay 3 estrellitas De Perú Que están mal O sea, Josimar Jotun Está afuera No juega Pablo Guerrero Y Cristian Cueva Están en duda Así que ahí Chile A mí me preocupa a Guerrero Guerrero salió Con un ojo hinchado Salió todo mal Del partido El empate a 2 Con Argentina Así que Yo creo que ese partido Puede marcar un precedente Para lo que se viene Más adelante Salió todo mal